Un distintivo, humanismo mexicano, no sólo por la frase atribuida al literato romano Publio Terencio, de que nada humano nos es ajeno. Con mucha inteligencia la pandemia para aislar políticamente a los peronistas y también voy a hacer algunas comparaciones con la situación mexicana porque en definitiva creo que es importante aprender de las derrotas. Hay quienes tratan de obviar y a veces manejan con cierta vergüenza las derrotas políticas pero quienes estamos convencidos de que la autocrítica es un elemento estratégico en el análisis y avance de los procesos sociopolíticos, creo que es indispensable tener claro por qué triunfa mi ley. Entonces no voy a hacer un análisis tampoco de la situación, de la historia argentina, etc. Muchos de ustedes lo conocen y no es el tema central, pero debemos entender que el surgimiento del peronismo como un fenómeno político es clave en una coyuntura. O sea, terminada la segunda guerra mundial, Argentina tenía almacenadas por lo menos cuatro cosechas o cinco cosechas que no había podido exportar a Europa y entonces la agricultura europea estaba destruida, etc. Entonces el general Perón, que había dado un golpe de Estado en 1944 y 1945, son varios golpes, gana la presidencia en 1945, 46, gana la presidencia de la República y hace una serie de acciones con mucho dinero, resultado de la venta simultánea, podemos decir, de estas cosechas que tenía el país almacenado y genera uno de los modelos de lo que algunos autores llaman el populismo. Entonces Perón consigue que la mayoría de los obreros tengan casa propia, que los salarios mejoren, que los derechos sindicales se hagan efectivos, se dicta una legislación muy progresista en materia sindical, que es copia, por cierto, de la legislación mexicana. y crea también un sistema de partido político muy parecido al PRI, con el sector femenino, político y obrero. Entonces, crea, se da un proceso muy importante y queda en la memoria durante mucho tiempo de la sociedad argentina y de los sectores, podemos decir, obreros, campesinos y populares, que da la memoria del bienestar que se genera durante el periodo peronista. En esta situación, la izquierda, personalizada en el Partido Comunista Argentino pro-soviético, se alía con la oligarquía diciendo que Perón es fascista. Y esto va a implicar un divorcio histórico entre las izquierdas tradicionales y los sectores populares, que siguen hasta la actualidad. Otro asunto coyuntural es que el estado del bienestar que crea el peronismo entra en crisis hacia 1954 y la derecha da un golpe de estado, que en realidad son dos golpes de estado sucesivos. Uno es un golpe que da la derecha católica tratando de continuar con el peronismo y otro es el sector, podemos decir, lo que en Argentina se conocen como los gorilas. Es un sector antipopular y que tiene un desprecio muy grande hacia la base social del peronismo. Para entenderla, ustedes quizá tengan la idea de una Argentina blanca, con aire europeo, etc. Pero en sentido estricto, quienes votan por Perón no son necesariamente los descendientes de los inmigrantes, sino quienes votan por Perón son los descendientes de los antiguos pobladores que había en Argentina antes de la migración europea, que en Argentina, desde una perspectiva racista, se les llama los cabecitas negras. O sea, los cabecitas negras son los asalariados, los peones de hacienda, de estancias rurales y muchas veces los sectores de los pobres urbanos. Esto es la base de los cabecitas negras. Si quieren, una mujer representativa de este sector es Mercedes Sosa. Mercedes Sosa desciende de este sector de la población que es descalificada en términos racistas. Por otro lado, el peronismo también gana sectores muy amplios de los pobres urbanos que eran descendientes de los inmigrantes. Si lo quieren ver de otra manera, a los descendientes de los inmigrantes les gusta el tango y a los cabecitas negras el chamamé, la chacarera y otro tipo de músicas llamadas folclóricas en Argentina. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, pero siguiendo con el asunto, el peronismo basa su estrategia, y esto, en cobrar impuestos a las exportaciones. O sea, más o menos como si en México el presupuesto solo estuviera basado en lo que se exporta, que es el petróleo. Entonces, se aplican impuestos a la exportación. Esta es la clave. Ahora, esos inmigrantes, muchos tienen tierras, o sea, quedan con tierras, y se implanta un sistema de producción, para que ustedes se den una idea, Argentina es el mayor exportador mundial de frijol soja, y el principal comprador de frijol soja es la República Popular China. Y, por otro lado, Argentina es un competidor económico de los Estados Unidos. O sea, Argentina exporta maíz, trigo, etcétera, cereales, que carne que los Estados Unidos exporta, por ejemplo, a México. O sea, para que ustedes, en este momento, más de la mitad del cerdo que se consume en México, un producto de alto consumo, el 92% viene de los Estados Unidos. Y los jueces acaban de bloquear la compra de cerdo brasileño, que solo representa el 5%, ¿no? El sistema judicial mexicano. Entonces, la oligarquía, que son estos propietarios de la tierra y ciertos sectores industriales, las oligarquías ven el peronismo como un problema, porque evidentemente escapa a sus estrategias económicas y políticas. Finalmente, se consolida, podemos decir, en la Argentina, posiciones de derecha. Ser de derecha en Argentina implica manejar, no redistribuir el ingreso de las exportaciones, estar en contra del sector estatal de la economía, porque es una cosa muy importante, porque el detalle es que el peronismo se basa en reciclar, como les estaba explicando, los ingresos de la exportación. Entonces, esto genera un sector de obreros urbanos, etc., que dependen de un mercado interno. Para decirlo en pocas palabras, solo el 10% de la población está relacionado con el sector rural de la economía, pero el 70% de los ingresos viene del sector rural. Entonces, la disputa está en cómo se reciclan esos ingresos del sector rural de la economía y de la minería. O sea, entonces, ya para... Eso es importante tenerlo claro. La segunda cuestión, y me voy ahora a brincar más cerca, es cómo el neoliberalismo prácticamente desmantela el aparato sindical. Debemos entender que de los 30.000 desaparecidos, 10.000 desaparecidos son delegados sindicales delegados de sección y delegados de fábrica y líderes sindicales. Otros 10.000 desaparecidos son militantes de izquierda, psicoanalistas que podían ser de derecha, historiadores que seguían la escuela de Borodel, de los Bannés franceses, y que los militares consideran que los psicólogos y los historiadores apuntan a una suerte de delito generalizado que sería la pérdida de la identidad nacional. Entonces, estos son otros 10.000. Y el tercer 10.000 de los desaparecidos son los grupos políticos-militares, ERP, montoneros, y otros grupos más pequeños, y sus bases de apoyo. Entonces, debemos entender que la oligarquía tenía muy claro cuando inicia la represión después de... Bueno, desde antes, del 76, porque la derecha peronista también se dedica a exterminar a los sectores de izquierda y luchadores de los derechos humanos. Luego, los militares, aliados con la derecha peronista, siguen masacrando y desapareciendo gente, y otros consiguen exiliarse. Entonces, esto es un elemento importante. Pero volviendo al asunto, a mí me interesa que veamos el manejo de la pandemia, porque el manejo de la pandemia marca un quiebre. ¿Qué es lo que hace la derecha y los peronistas entran en el juego? La derecha hace exactamente lo que proponía aquí en México, cerrar todo, cerrar el país. Entonces, el gobierno de Fernández cierra el país, pero al cerrar el país, es un cierre total. Nadie puede salir a la calle. Si sales a la calle, te multan. Los obreros no pueden ir a trabajar a las fábricas, ni a la construcción. Entonces, ¿qué implica eso? Una crisis económica profunda que afecta significativamente a los obreros, a la cuenta propia, a las capas medias. Esta, y además a los jóvenes, porque los jóvenes se tienen que soplar prácticamente dos años encerrados en la casa. En México ya tenemos problemas de salud mental entre los jóvenes. Para que ustedes tengan una idea, el suicidio de jóvenes y adolescentes en México después de la pandemia aumentó un 158%. Los niveles de deserción que tenemos en las instituciones de educación superior son impresionantes. Y en muchos casos no llegan a estudiar. Simplemente no llegan. Y en otros se anotan y no asisten a clases. Si ya nosotros tenemos problemas que estuvimos en esta cerrazón, imagínense cómo es la situación. Pero además la crisis económica porque prácticamente suspenden el transporte. La mayor parte de los trabajadores que están, por ejemplo, en el cinturón de Buenos Aires no pueden llegar a trabajar a Buenos Aires, o sea, como aquí del área metropolitana a la ciudad. Pero porque no hay nada. Quiebran multitud de negocios, etcétera. Y los jóvenes se quedan encerrados en su casa y cuál es el único medio de información? El celular. Pero ahí entra otros errores del gobierno peronista. En el medio de esa cerrazón a Fernández no se le ocurre mejor idea que celebrar un cumpleaños en su casa. Bueno, en la Casa Rosada que es la Casa de Gobierno, perdón, en Olivos que es la Casa de Gobierno, lo que aquí eran los pinos, pero no es tan grande como los pinos, es una manzana nomás, ¿no? En la residencia presidencial hace una fiesta de cumpleaños cuando estaban prohibidas todas las fiestas de cumpleaños. Y una serie de errores de este tipo que son aprovechados por la derecha. Entonces, mientras están todo el mundo encerrado en su casa que no puede salir ni a pasear al perro, está el presidente de la República con su familia haciendo una fiesta de cumpleaños en la casa, en la residencia oficial de Olivos. Entonces, la derecha va a utilizar todos y cada uno de los errores de los peronistas. ¿Sí? Y va disputando la memoria. ¿Cuál es el principal operador? Una agencia de noticias que también está en México, Infobae. Infobae se especializa en propaganda, en generar información, contenidos, etcétera, en celulares. Entonces, la otra cuestión que pierde en esa perspectiva la estrategia que impulsó el doctor Hugo López-Gatell de una estrategia de prevención con responsabilidad ciudadana, ¿sí? creo que es clave en la persistencia de la 4T. O sea, viendo cómo se manejó la crisis no sólo en Argentina, en Perú también y en otros países, pero en lo personal, yo he estado recientemente en Argentina, estuve la semana pasada, en abril estuve también en Argentina y en octubre estuve en Perú. Entonces, muchas gracias, aquí me apapachan con esto. Gracias. Entonces, esto es clave, ¿por qué? Porque si el gobierno mexicano hubiera aceptado lo que proponía reforma y todos estos, estaríamos igualitos, ¿no? En cambio, la estrategia es distinta. ¿Por qué? Porque está claro que hay que mantener, o sea, parte de la estrategia de salud pública es que haya trabajo, si no, la gente se muere de hambre y más en una sociedad como nuestros países que son, el suelo básico son 200 dólares, 150 dólares, ¿no? Etcétera. Entonces, esto hace que para entender a mi ley, decir que es fascista y esas cosas no sirve para nada. Esto es lo que hay que entender. Yo no digo que no sea fascista, no, 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 la clave es entender cómo se da este proceso político en términos de específicos, no sé si me explico, porque lo otro, el peligro de decir que es fascista, que es de ultraderecha, etcétera, es pensar que es lo mismo que Meloni en Italia. No, debemos entender que los procesos políticos tienen un nivel de singularidad nacional y para la gente de Buzón Ciudadano que le interesa la política nacional, ¿no es cierto? por aquí el que no es grillo es grillísimo y o si no es grillo ni grillísimo es una persona muy preocupada por los problemas nacionales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacen? O sea, la libertad se transforma en una reivindicación social compartida, que la izquierda y los peronistas habían perdido. O sea, fíjense, la derecha consigue capitalizar el concepto de libertad, ¿no? Esto es muy interesante para la O, entonces, el partido de mi ley se llama la libertad avanza. O sea, es una estrategia planteado como no fascista, porque el fascismo italiano, Mussolini, etcétera, introduce una dictadura de Estado, es el Estado, un Estado autoritario. En cambio, mi ley plantea destruir el Estado, o sea, todo lo que haga el Estado está mal planteado, o sea, es el neoliberalismo llevado a sus últimas consecuencias, porque además el otro asunto es que se consigue desprestigiar a la política y a los políticos. Entonces, se construye un discurso que la derecha no es política, la política es de la izquierda y los peronistas. esta es otra cosa que logran instalar en el imaginario con mucha eficiencia. Entonces, por ejemplo, Macri hace un mitin o algo parecido y se pone a hablar, habla el día del triunfo de Macri hace cinco años, no, hace, perdón, diez años, diez años, pues sí, yo estaba, ocho años, yo estaba en Argentina, de casualidad, y veo en la tele y dice Macri, ganamos, porque vamos a gobernar por el pueblo, dice dos, tres cosas, y se pone a bailar una zamba y ahí está tres minutos bailando la zamba y después ya terminó se abraza con la mujer, ve los niños, no dijo nada. Entonces, designó por decreto dos miembros de la Suprema Corte de Justicia que estaban vacantes y entonces le dije a una amiga, oye, bueno, a una pariente mío que es magistrada judicial, jueza, le dije, oye, qué onda designó por decreto, ah, es que él no es político. Entonces, designa por decreto dos miembros de la Suprema Corte y no se dio cuenta que no podía porque él no es político y entonces no pasó nada porque no es político. Esto es, me parece importante también tenerlo en cuenta para ver cómo se manejan los conceptos y cómo se desdibujan los conceptos, cómo se reconceptualiza. Entonces, Millet, que se presenta como un delirante que dice que habla con el perro que murió, con un medium y que clonó los perros y todas estas jaladas, eso es parte de la escenografía. Entonces, no es lo mismo estar loco que hacerse loco. ¿No? No sé si ustedes conocen el cuento del medio loco, ¿no es cierto? Es de una persona que le roba hortalizas al vecino y las tira a su terreno. O sea, el vecino un día con una escopeta le dice, oye, ¿por qué tiras, por qué me roba las hortalizas? Y entonces el cuate le dice, es que yo soy medio loco. Y entonces le dice, bueno, ¿por qué no tira las hortalizas de tu terreno al mío? Ah, es que yo le dije que soy medio loco, no loco entero. Entonces tenemos que se hace el medio loco. Hay otro personaje que hay que monitorear, que tiene incluso libros escritos que se los recomiendo, no porque esté de acuerdo, se los recomiendo. Y es Durán Barba. Durán Barba es el genio de la propaganda de la derecha. es un ecuatoriano que arma campañas de derecha, es un genio. Él dice que está inspirado en Enrique Dussel, por cierto, y Dussel aclaró antes de morir que no tenía absolutamente nada que ver con este personaje. pero fue alumno de Dussel en Mendoza, de filosofía. Esto es para que quede claro que damos clase pero vayas nosotros los profesores no nos hacemos responsables de lo que hagan nuestros alumnos. Bueno, volviendo al asunto. Entonces, Durán Barba es el que maneja esta estrategia y hay que leerlo porque realmente es genial. Por ejemplo, una de las cosas que dice en sus libros es que hay que deshumanizar al opositor. Deshumanizar al opositor. En esta perspectiva, Cristina Fernández de Kirchner, que fue presidente de Argentina, senadora, vicepresidente ahora hasta mañana, ya no es la doctora, la doctora en derecho, no es la doctora Cristina Fernández de Kirchner, es la yegua, la yegua, un animal, ¿sí? Y ahí lo manejan constantemente. Entonces, tú estás en Argentina, dices la yegua y es Cristina Fernández de Kirchner. Consigue secuestrar el imaginario, no sé si está claro. Entonces, manejan un discurso de odio, un discurso de misógino, etcétera. No pasa nada. La derecha acá acusa a la 4T de manejar un discurso de odio, de misógino, etcétera. pero no dice nada de allá. No sé si está claro. Si llegado al momento lo va a usar y lo usa. ¿No? Por ejemplo, aquí tenemos al licenciado Fox, el licenciado Vicente Fox, se lanza unos rollos de odio antisemitas contra la candidata o precandidata Claudia Sheinbaum. Y los otros dicen, no, es un loquito. No tomes en cuenta lo que dice Fox. Pero está metiendo de contrabando el antisemitismo, la misoginia, etcétera. Pero entonces la derecha dice, yo no fui, es el loquito. ¿No? Es el loquito que golpea. Y ahí está también el señor Alfredo Jalife que dice que Claudia Sheinbaum no es candidato de la izquierda ni de la 4T, sino que es de un grupo de acaudelados judíos o házaros, como él dice, que está detrás de esto, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, no podemos ser ingenuos. Volviendo al asunto, la otra cosa magistral de mi ley es que se alía con nazis, o sea, no es ninguna novedad, uno de los que él está poniendo en el gabinete, nada menos que procurador del tesoro, lo que es el manejo del dinero del país, es un miembro de un grupo neonazi que se llamaba Tacuara en Argentina y él personalmente reconoció que participó del atentado en una sinagoga, así, así, el atentado. Entonces, cuando era joven, después dijo, bueno, eran cosas de juventud, ¿no? Bien, lo mismo que argumentaron acá cuando violaron a una joven de 15 años los porquis de Veracruz, ¿no? Que es otro grupo, un grupo de adolescentes, viola a la muchacha y entonces dice, son cosas de muchachos, ¿no? De juniors, diríamos. Bueno, entonces, hace, ¿qué hace mi ley? Se pone una quipá y dice que él quiere ser judío. O sea, es parte de la escenografía y los judíos que están en este momento muy aislados políticamente por una serie de razones que no vamos a hablar hoy, pues ya hablamos el otro día, ¿no es cierto? Entonces, dice, bueno, si este quiere hacer todo ese show, que lo hagan. En definitiva, nos mentan la madre en muchos lugares, este viene al pie, pues ahí su rollo. No sé si está claro. Entonces, pero, entonces, si tú dices que es nazi, le dicen, ah, mira, pero anda, se fue ahí a hacer bendecir por un rabino, ¿no? Pero, entonces, debemos entender que no es un loco, es un genio, ¿no? Podríamos decir otras cosas más gruesas, pero es un tipo muy inteligente que sabe muy bien cómo manejar su imagen y una escenografía. Bien, entonces, esto es importante tenerlo claro porque no se puede hacer política aplicando criterios psicológicos. Si usted quiere hacer política, analice políticamente la cosa. Usted puede dudar de la salud mental de un político, puede hacerlo, pero está actuando políticamente. El señor Fox, cuando dice lo que dice, está actuando políticamente y lo hace deliberadamente y sabe muy bien lo que está haciendo, ¿no? como decir que la doctora Sheinbaum no es mexicana por su origen étnico-religioso. O sea, es una posición política. Pero, ¿dónde están las amigas feministas que siempre que reivindican? ¿Por qué no hacen la denuncia porque es un mensaje de odio? Entonces, es un loquito. Cuidado. Entonces, volviendo al asunto, lo que debemos entonces entender que el triunfo de mi ley está basado en los cuentapropia, la gente que trabaja por cuentapropia, que son los outsourcing, que son parte del drama que generó el neoliberalismo. Pero, la izquierda, en vez de captar a esos sectores afectados por el neoliberalismo, no tiene una estrategia política para captarlos políticamente y lo gana la derecha. O sea, las propias víctimas del neoliberalismo son los que apoyan el neoliberalismo. extremo. Los jóvenes que tuvieron que estar encerrados y vieron como el pinche presidente de la República hacía su pachanga en la residencia oficial de Los Pinos, están en contra y quieren libertad. No sé si está claro. O sea, en definitiva, si cometes errores, te los cobran uno por uno. Ayer estuve en Veracruz presentando el libro Sembrando Vida que ya lo presentamos aquí con ustedes y hablando con una colega le dije oye, ¿qué opinan aquí de Cuitláhuac el gobernador? y me dijo está la verdad es que sin pena ni gloria y está los otros eran malos pero este está peor. Eso fue lo que me dijo. Entonces dije oye, no sé pero Duarte se bauló se llevó toda la lana la mujer era un esperpento la carime esta que la quieren deportar de Inglaterra y nada o sea que Cuitláhuac estaba peor que Duarte ¿no? Y estamos hablando de una colega antropóloga maestra en antropología está haciendo un doctorado o sea no ninguna tonta yo le dije no será que la prensa magnifica cada una de las cosas o las manipula ¿no? que le puede sacar a Cuitláhuac y a los otros no les dice nada porque le daba el chayote y puede ser me dijo la verdad es que no se me había ocurrido ¿ya? entonces y creo y esta colega lo dijo con toda honestidad quiero que quede claro porque si tenemos gente que te genera esa respuesta ¿qué podemos pensar de gente que está en otros niveles? entonces creo que el problema de la información en definitiva si no existieran las mañaneras para decirlo de otra manera esto estaría de espanto ¿no? porque quien hubiera controlado el discurso social sería la derecha y la ultraderecha ¿no? entonces por eso cuando me dijeron venga y hable de mi ley yo dije bueno voy y ahora además tenía la semana pasada estuve en Argentina porque había quedado hacía varios meses de participar organizaba yo un grupo de trabajo en un congreso sobre cuestiones de religión y política entonces dije bueno voy a aprovechar para hablar con la gente pero hay otro asunto para que vean cómo se maneja la memoria Inglaterra se apoderó de las Islas Malvinas hubo los militares intentaron retomar las Islas Malvinas en el 82 como una estrategia para limpiar la imagen ¿no? no es que les preocupaba el nacionalismo sino era limpiar la imagen los ingleses aprovecharon para manejar mejorar su imagen Margaret Thatcher después de de lo de las Malvinas consiguió reelegirse cuatro veces cuatro veces se reeligió Margaret Thatcher ¿sí? y pudo hacer todas las reformas y quitarle los derechos sindicales a los obreros ingleses a los trabajadores etcétera ¿no? instalar el neoliberalismo entonces habría un pequeño digo pequeño sentimiento nacionalista que no es nada comparable con el 52% del territorio mexicano que se quedaron los Estados Unidos en la guerra de 1846 ¿no es cierto? entonces en este contexto de instalar una ideología neoliberal lo que dicen es bueno lo de las Malvinas ya pasó ya dejémoslo para otro día ¿no? ¿por qué? porque la clave ahora es desdibujar la identidad nacional los sentimientos nacionalistas de la población y instalar una suerte de transnacionalización y ahí poder privatizar las empresas del Estado etcétera ¿no? dentro de ese criterio de libertad también está instalar en el imaginario quitar los derechos laborales de los sindicatos ¿no? de los trabajadores ¿pero qué pasa? por el neoliberalismo y eso también está aquí en México o sea para decirlo en cifras la población económicamente activa de México según el censo del 2020 es de 98 millones de personas 98 millones mayores mayores de 18 años de esos 98 millones hay alrededor de 18 millones entre jubilados y estudiantes ¿sí? le quedan 70 millones más o menos de esos 70 millones 35 millones tienen derechos en el Issste o en el Seguro Social o en otro mecanismo de Seguro Social y la mientras que 35 millones de mexicanos no tienen ninguna prestación son cuentapropias etcétera ese sector es clave en cualquier proceso político ¿no? y de alguna manera es un sector que durante la pandemia fue atendido con créditos a la palabra con créditos a los taxistas con varios procedimientos que fueron muy criticados por la derecha y se señaló que esto bla 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 etcétera entonces debemos entender que el sector cuenta propia que es producto en gran parte del neoliberalismo el outsourcing gente que no tiene son trabajadores pero no tienen derechos no tienen prestaciones nunca aportaron etcétera en ese contexto es estratégico la pensión a los adultos mayores porque es una forma de darle jubilación a los que nunca aportaron por la propia estructura del neoliberalismo etcétera no sé si me explico o sea pero de vuelta en esta construcción de un imaginario nacional en Argentina lo que debemos entender es que las estrategias similares que se intentaron fueron usados por la derecha para generar conflictos entre o sea los sindicalizados son una aristocracia y los sindicalizados están agandallando a los que no están sindicalizados el la cuatro el peronismo hizo una estrategia de jubilar a los que no habían aportado entonces generan odio entre los que sí aportaron y los que aportaron cinco o seis años diez años y los jubilan no sé si está claro o sea la estrategia de de la derecha fue generar multiplicidad de conflictos entre la gente pobre entre los trabajadores ¿no? y segmentar los sindicalizados los no sindicalizados segmentar los que etcétera y además crear la ideología de los que hacen política son los ñoquis los ñoquis es un respectivo que se usa en Argentina para descalificar serían los aviadores ¿no? todos los otros son aviadores ¿no? dentro de esta estrategia de deshumanizar al oponente porque mientras que aquí se le dice aviador allá le dicen ñoqui ñoqui es un una pasta hecha a base de papa que se puede comer con salsa boloñesa etcétera o sea no son seres humanas son ñoquis ¿ya? entonces estas son las estrategias en esa perspectiva y estamos abiertos a las preguntas la clave para entender a mi ley es cómo se utiliza desde la derecha el concepto de libertad aquí dicen que esto es una dictadura ¿no es cierto? o sea no crean que el discurso de la derecha mexicana es más original o menos original es prácticamente el mismo lo que pasa es que la experiencia política de los mexicanos y particularmente la herencia de la revolución mexicana genera otra forma de ver el asunto ¿no? y también está la inteligencia política de dar respuestas y en eso creo que es clave si hay alguien a que hacerle un monumento durante lo de la pandemia es a López Gatell que supo manejar el asunto lo acusan de que la mascarilla que hay 100 mil muertos más adicional cualquier cosa ¿no? pero si no hubiera tenido ese manejo de la pandemia estaríamos aquí en un triunfo de la derecha algo así hubo en el 21 que eso debemos entender ¿no? que fue el impacto de la pandemia entonces abrimos las preguntas para humanismo mexicano no solo por la frase atribuida al literato romano Publio Terencio de que nada humano nos es ajeno rebloce en el 22 20